Hey mi gente, bienvenido a una entrega más de Fluyendo con el Ingeniero Guzmán. En esta ocasión, mi gente, yo me siento súper feliz, súper contento. Mírenme la risa. En esta ocasión yo traigo una súper mega mami, una mujer súper inteligente, una mujer en todo el sentido de la palabra, mujer. Pero aparte de todo, buenísima, artista, empresaria. Con nosotros, brillante. Thank you, thank you. It's brilliant, bitches. Fluyendo, fluyendo. Mi reina, esto es fluyendo. Para mí es más que un placer tenerte en mi espacio. El placer es mío, mi amor. Gracias, gracias. He visto en algunos espacios en los que tú has estado que no te favorece la cámara, mi reina. Porque en vivo tú eres una estrella, pero una estrella. Gracias, gracias. O sea, yo creo que sí que es verdad eso que tú dices. Yo me veo como más feita en la cámara y más gordita y todo. Brillante, pero esto es fluyendo. Aquí no venimos en eso de que qué belleza y qué baje. Soy una mami como quiera, pero vamos a fluir, no importa. Brillante. La primera pregunta es, ¿qué diablo tú estabas pensando el día que tú decidiste hacer un sonido con honguito? Yo no sé qué diablo yo estaba pensando. No sé. No sé, de verdad. ¿Eso era sonido o realmente tú tuviste una relación con honguito? Coño, pero es dura la mujer. Ya ustedes están oyendo parte de lo que viene. Esa mujer rapea, esa mujer le completa. Tiene una lírica que a mí me encanta. Gracias, mi amor. Pero, Brillante, también te veo. Ajá. Te veo como chimeando, como chocando. ¿Tú quieres tener alguna tiradera con algún exponente fuerte? No, pero si se da, le damos. ¿Y qué importe? Música. Pues yo veo que tú le estás frequeando a una de las más duras de este país. ¿Yo le estoy frequeando? Yo vi unos versos ahí que tú metiste muy duro. Muy duro, porque tengo que decirlo muy duro. Tú me caes bien y sin ofensa. No. La gente que trabaja en los medios tienen que hacer su tarea, señores. Yo no frequeo con nadie. Soy una chamaquita heavy. Yo simplemente respondo con música a los ataques de mi vida privada, de la vida real. Te sentiste atacada. Exacto, exacto. Por Meli Mel. Es que, coño, mano. No sé si decir atacada, pero que... A veces yo trato de ser como tan humilde al explicar este topic. Porque ustedes, ¿me entienden? Por la leyenda que ya es, uno tiene que tenerle respeto. Pero sí, el respeto, mi amor, se gana. Y si tú eres una leyenda, tienes que comportarte como tal, ¿me entiendes? Entonces, no lo toman a la ofensiva. Simplemente fue un desahogo, un tema en el que yo hice expresando la realidad. Porque sí, pasaron muchas altercations. ¿Cómo se dice eso? Muchos atelcados pasaron en social media, en Instagram. Entre nosotras dos, que son desafortunadamente, ¿no? Porque yo la admiro mucho como artista. Como persona, no. Como artista. Entonces, sí, fue algo desafortunado que pasó. ¿Tú sabes que Meli Mel tiene problemas con todo el mundo? Tú lo sabes. Entonces, es difícil una persona entrar nueva al género. Y tú opinar algo. Y que alguien leyenda. Se fije en ti, que no eres nadie. Y te empiece a decir cositas, ¿no? Tú dices, pero ven acá, espérate. Tú sabes, Briante, que me ganda la forma en la que te manejas. ¿Sabes por qué? Porque con todo y que tú tuviste los atentados, como tú dices, en Instagram, tú me dices, yo te digo, tú le das el respeto que mereces su trayectoria. Eso muy pocas personas lo hacen. Tú le das el respeto a su trayectoria. O sea, tú estás clara de que Meli Mel es una tipa que prácticamente comenzó parte del movimiento. Claro que sí. Y mereces respeto. Y por eso se le da. Por eso se le da su respeto. Siempre lo voy a tener. Pero también cuando la cosa está mal, está mal. Y el respeto se gana. Ojalá usted sea quien sea, ¿no? Y cuando tú eres una leyenda, tienes que saber comportarte muy bien y saber cómo manejarte y cómo expresarte, ¿no? Porque se ve feo una leyenda hablar así, chimeando tanto. Porque las leyendas no andan chimeando tanto. Tú me entiendes la verdad. Ustedes me quieren atacar a mí como que la chimosa soy yo. Pero vamos a decir la verdad. Meli Mel con todo el mundo chimea. Y ella hace un litio, oye. Ella tiene su iPhone, su iPhone. Así no le tiene. El iPhone 6 que ella tiene guardado. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, es difícil, es difícil. Briante, ¿cómo tú te sientes con estos memeros que se están curando contigo? Ahora que escuchamos el ladrido del perro. ¿Cómo tú te sientes que se están curando contigo los memeros? Al tú grabaste llorando porque dejaste el perro aquí en RD y sentiste como que te dolió en verdad dejar el perro. ¿Cómo tú te sientes con los memeros? Es que los memeros no me hacen nada. Yo no, eso no importa. Hagan su trabajo. Ustedes son memeros. Eso es lo que yo hago. Eso te ayuda, ¿verdad? Tú me entiendes de una manera u otra. De una u otra forma. Yo ni siquiera he visto los memes, ¿verdad? ¿Tú has visto? Sí, no, sí. A mí sé, ya me pongo que yo no he visto ninguno. Los tígeres curándose contigo en tú gritando tu perro. Esos son tígeres futrados porque nunca han tenido una tígera llorándole así por ellos mismos, por el c*** de ellos. ¡Ay, coño! Ya ustedes oyeron, ¿eh? Se ponen mal cuando uno no es que mi perrito es parte de... es mi corazón, ¿me entiendes? Yo compré ese perrito chiquitito cuando yo estaba pasando por mucha depresión y esas cosas y él me ha ayudado a... Yo lo amo, es mi hijo. ¿Qué te puedo decir? Yo lo amo. Bregante, tú tienes los tígeres rápidos, real, como lo acabas de decir ahora mismo. Yo conozco un productor de la Florida. De esos lados por ahí, eso te conviene. El tipo, cuando yo le dije, tengo a Bregante influyendo, me dijo, hámele esta pregunta. Yo voy a poner la nota de voz para que tú le escuches. ¿Yo conozco al productor? Él se llama El Breo. Él ha tenido contrataciones con el Alfa allá. El tipo duro. Pero me imagino que te llegarán sus ofertas. Óyelo ahí. ¿Qué le va, Inna? ¿Tú sabes cómo es la vuelta? ¿Qué le va, Inna? ¿Qué le va, Inna? ¿Tú sabes cómo es la vuelta? Dile que yo le mando un beso, salvo... Dile que yo soy el... Él dice el Tomasito, pero en realidad él no es Tomasito. Él es El Breo. Lo que pasa es que él quiere involucrar a otro pana. Yo lo estoy tirando para adelante. Ok, ok, entendí. Pero él es El Breo. Ok. Así que Breo, lamentablemente te tiré para adelante. ¿Qué tú opinas de eso? Que los tígeres contigo se ponen tan rápido. Ay, ¿qué te puedo decir? No sé. Yo no sé. No sé. Eso es tu naturaleza, tu naturaleza. Sí, es que yo no... Yo me levanto y yo no pienso, ay, déjame tratar de atraer a un tíger, ¿me entiendes? Yo creo que toda la energía es la personalidad que tú tengas. Ellos son una mami y los tígeres me ven y ellos saben, no te queman. Está guay. ¿Me entiendes? Nadie, no me pueden hacer esa canción de que le dieron todo. Eso a mí no me entiendes. Yo soy diferente, me manejo diferente. Soy un poquito más adulta, ¿no? Soy independiente. Y no sé, tal vez eso le prende un bombillito a los tígeres. Mira, antes te he escuchado rapeando. Te he escuchado rapeando y me encanta la forma en la que lo hace. Me gustaría escuchar un verso tuyo. Te voy a decir a este, mira, que lo acabo de escribir hace varias noches atrás. Si me equivoco, me da el chance porque me entiendo. No, yo no sabía si te equivocaste porque tú y yo... Pero, eh, dice así. Tú quieres comerte, como tú dices, que yo los tígeres, tú sabes. Ya, tú presume de los tígeres. Oigan, tígeres, esta es mi cámara. Dale, dale. Tú quieres comerte este cromo, pero yo dudo que tú te te level. Ya, yo revisé tu expediente a dos pesos en el banco y dos pesos te levo. Pa' tú llegar me hace falta relevo. Muchas bujías sin banda en los frenos. Cuando lo muevo se forma el lechero. No soy serpiente, pero sí en veneno. Tú no sabes que esta chuki siempre da la para. Soy tan buena que por nervio a ti ni se te para. Y si se te para la edad de una vez es que soy demasiado mujer. Si le doy el sanché de chocarme de un paro cardíaco puede fallecer. Pero duro, duro. Son unas lasas y finas. Aplaudan, aplaudan. Demasiado duro, demasiado duro. Gracias, gracias. Gracias. Voy con un chismecito medio jodón, mi hija. Dale. Yo sé que yo, yo soy un chismoso, eh. Aquí le encanta el chisme. Voy acá, voy acá. Y yo tratando de salir, pero dale. ¿Cómo va ese pleito o eso que te está pasando con Jen Quesada? ¿Cómo va? O sea, se arregló. Es que mi amor, no hay arreglo. No hay arreglo. No hay arreglo, en verdad. ¿Qué arreglo va a ver? Ya yo tengo mi licencia suspendida por un año. ¿No pueden manejar en Estados Unidos? No tengo. Tuve que aplicar por una licencia restringida. Que me la dieron, pero es restringida. O sea, solamente puedo manejar a ciertas horas. Si me para la policía manejando. Fuera de esas horas. Fuera de esas horas, me llevan presa. También tengo el riesgo ahora mismo. Mira, yo estaba aquí hace dos semanas y tuve que irme porque tenía corte allá en Estados Unidos. Porque me dieron un ticket. Porque dice que failure to pay bill. Para los que no hablan inglés, eso es como fallo de no pagar deuda. O sea, la deuda que todavía se tiene de los tickets. Estamos en, como Jamie malo lo dijo, estamos en acuerdo de pago. Ella los está pagando todos los días 30. Pero eso va a durar 8 meses o 6 meses pagar todo eso. Entonces, por ese tiempo, yo tengo que tener el riesgo de que me puedan parar otra vez. Como te acabo de decir, me pararon hace varias semanas. Y me dieron un ticket por no haber pagado ese bill. ¿Qué pasa? Yo fui a la corte. Me mandaron a la corte criminal de Quinks. Quinks Criminal Court. Y fui a la corte. Me dieron una multa. Y nada, me dijeron que trate de no tener contacto con la policía por 6 meses. ¿Cómo diablo? Yo no voy a tener contacto con la policía por 6 meses. Y tengo que trabajar todos los días. Tengo que manejar. So, obligatoriamente, voy a tener el chance de que me pare un policía. Y si me paran, me van a llevar presa. Entonces, es algo por el que yo voy a tener que lidiar por un buen tiempo. Aunque me entiendes. Pero, según veo, a nivel económico, eso no te hizo mecha. Y lo digo, oye, ¿por qué? Los tígeres de Fluyendo me tienen la siguiente tarea. Cuando yo veo colores diferentes, los tígeres me dicen, pregúntale. Yo veo que no te hizo mecha porque yo te veo a ti como brillando con color rosado, con color amarillo, con diamanteo. Pero, yo te veo muy bien parada, a nivel de prenda. ¿Cómo cuánto has invertido ahí? Un par de pesos. Pero la paz, mi amor, la paz de pesos. ¿Para que me atraquen ahorita? No, los tígeres de Fluyendo son bacanos. No, los tígeres de aquí son bien. Un par de pesos, yo no sé, baby. Un par de pesitos. Eso, la mayoría fue regalada por los exes. Ajá. Mierda, porque los tígeres se manifiestan bacanos. Yo compré una de las cadenas y el reloj, sí, pero no, yo, claro. Es una ventaja de eso. Pero no, en verdad, mira, no es que tú me veas parada, aunque me haya pasado todo eso, porque gracias a Dios, yo no soy una loca, ¿no? Yo siempre trato de tener mi seguro y mi presente asegurado porque me gusta un estilo de vida. Pero la paz mental, mi amor, eso no tiene precio. Y el yo saber que yo, mira, yo últimamente he estado usando a mi perrito. Tú lo sabes, te lo dije. Lo uso a mi perrito para que la policía no me pare. Yo me he dado cuenta que cuando ya ando con el perrito, los policías además se ponen a relajar con él. Se juegan, juegan. Exacto. Entonces, yo usando a mi perrito ahora, para cuando tengo que hacer diligencia, ya le estudio de noche, muy tarde, no me paren, ¿me entiendes? Entonces, es algo que ni todos los cuartos del mundo, baby, yo nunca he tenido una licencia suspendida. Y los que viven en Estados Unidos saben que allá hay muchas aplicaciones, las cuales cuando tú la vas a llenar, lo primero que te preguntan es, ¿has tenido algún día una licencia suspendida? ¿Y en qué estado? Tú supiste que ese es el problema, tú decís que sí, tú sabes. Pero las personas que no tienen nada de valor que perder, no tienen una licencia, no tienen un crédito, nunca van a entender cómo yo me siento, cómo yo me sentí en el momento que yo exploté, ¿entiendes? No fue que yo quise poner mi vida privada en el internet, pero que también a veces uno se llena de frustración, a uno tratar de resolver cosas y no puede, entonces tú explotas en las redes, tal vez, entonces ya ahí sí hacen algo. Y lamentablemente en este caso funcionó, para que tú veas, después que yo exploté, entonces se empezaron las llamadas de solucionar. Se hubo la solución de una vez, vamos a solucionar esto, imagínate. Yo diría, Briante, que eso son parte del sacrificio que hay que hacer en el proceso, ¿entiendes? No te dejes que eso te acopale, sigue para adelante. Lamentablemente el tiempo es cortico y vamos a tener que despedir fluyendo. Pero yo me gustaría tenerte aquí en una otra entrega para hacerte muchísimas más preguntas con respecto a tu proyecto, que me encanta, me encanta cómo va fluyendo tu proyecto. Gracias, mi amor. Sigue así que tú vas a llegar bien lejos. He visto presentaciones tuyas. Te sigo, no es dique que dique. Ok, ok. Te sigo. Apóyame. No, no, yo te apoyo, pero no estoy en masha. Vamos a despedir fluyendo. Ya ustedes saben, mi gente, el Ingeniero Guzmán metiendo mano en la casa. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten, mi gente. A mí también, síganme, compartan mi música. Acabo de soltar mi último tema, se llama soltera. Espero les guste. Ya ustedes saben, mi gente. Gracias.